Tema número 12. Planes de mejoramiento y toma de decisiones. La mejora continua de una ISTP es la dimensión que analiza a profundidad los resultados de los ciclos de gestión y sus procesos, considerando su alineación con los objetivos estratégicos, su grado de contribución al alcance de la visión y la flexibilidad y adaptación del modelo hacia la dinámica de la institución educativa. A continuación, analizaremos la importancia de los planes de mejoramiento y la toma de decisiones en la Universidad Javeriana. Beneficios de evaluar procesos para crear planes de mejoramiento que alojan la toma de decisiones del equipo directivo. ¿Para qué nos sirve como universidad? Focalizarnos en el cumplimiento de objetivos comunes. Encadenamiento de los objetivos con visión global. Afianzar la cultura de procesos en la universidad. Promover la medición, el seguimiento y el mejoramiento de los servicios. Identificación clara y rápida del impacto de los resultados. Optimizar recursos. Agilizar la prestación de servicios. Focalizar en resultados para satisfacer las necesidades del usuario. Articular el qué hacer con el cómo hacerlo y con quién. Alinear los procesos, la tecnología y las responsabilidades del talento humano. Mayor capacidad de adaptación a cambios. Eliminación de fronteras para concentrarse en la obtención de la meta trazada en conjunto. Organización que facilita la medición como base para la identificación de fortalezas y oportunidades. ¿Para qué les sirve las ISTP? Organizar trabajo. Optimizar tiempo. Prestar servicios eficientes. Fortalecer la comunicación y colaboración. Fomentar el trabajo en equipo. Invita al mejoramiento. Invita a ser flexibles frente a los cambios. Conocer dentro de la estructura organizacional nuestras funciones y roles. Agilizar la toma de decisiones. Identificar rápidamente en dónde se puede mejorar dentro de todo el encadenamiento de procesos. Facilitar la movilidad dentro de equipos de trabajo en roles asignados. Estímulo de nacimiento y desarrollo de líderes al interior de los equipos de trabajo en los ciclos y procesos. Los planes de mejoramiento son de dos clases. Voluntarios y obligatorios. Son voluntarios cuando la institución de educación superior tecnológica, por iniciativa propia, solicita al CINEACE orientar el diseño de un plan de acompañamiento en temas académicos, financieros, administrativos y jurídicos. Son obligatorios cuando surgen de los procesos de investigación que se adelanten en ejercicio de la función de inspección y vigilancia de la educación superior tecnológica. Y cuando al finalizar el proceso de renovación del registro calificado, ésta culmina con resultados negativos o áreas de mejora. Caso en el cual, para salvaguardar los derechos de los estudiantes que vienen en las respectivas cohortes, es necesario diseñar un plan de mejoramiento que garantice la calidad de los servicios que se presten. Cuando una IST emprende un plan de mejoramiento, organiza los aspectos de su gestión financiera, académica, administrativa y jurídica que han sido identificados como débiles y que pueden ser objeto de superación. La formulación de un plan de mejoramiento se realiza con respeto a la autonomía de las ISTP. Los componentes y contenidos de un plan de mejoramiento se incorporan en una matriz en la cual, con base en la información relacionada con los aspectos de gestión anotados, se identifican las metas, las actividades, los recursos, los responsables y los tiempos de ejecución. Veamos los ejemplos de la Universidad Javeriana de Colombia. En conclusión, los planes de mejoramiento se constituyen en un objetivo del proceso de mejora continua y, por tanto, en una de las principales fases a desarrollar dentro del mismo. La elaboración de dicho plan requiere el respaldo y la implicación de todos los responsables de la ISTP que, de una u otra forma, tengan relación con la institución. El plan de mejoramiento integra la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la organización para que sean traducidos en un mejor servicio percibido. Dicho plan, además de servir de base para la detección de mejoras, debe permitir el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones correctoras ante posibles contingencias no previstas.